Música Desde el municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba, chicas noticias informa y tú eliges visita, gran toma, aquí estamos con el futuro gobernador, candidato, mensaje a esta hora en la gran toma al municipio de San Pelayo. Bueno, aquí estamos, seguimos recorriendo el departamento de Córdoba, hoy desde la cuna del Porro, de la cultura, nuestro departamento de Córdoba, tenemos que volver que realmente la cultura genere oportunidades y bienestar, llegó la hora para todos los músicos de las bandas tradicionales de este municipio y que esta infraestructura que se hizo aquí, que ese centro cultural del Porro realmente lo utilicemos todos los días de los meses del año, Ahí vamos a montar una escuela de los músicos para recuperar la identidad, la cultura y para generar oportunidades en el municipio de San Pelayo. Mensaje de William Cavadilla a esta hora. Gracias, muy contento con la visita de nuestro gobernador, esperamos con él hoy hacer un gran recorrido, estamos muy felices y para adelante, San Pelayo merece más. Chica Noticias informa y tú eliges. Chica Noticias informa y tú eliges. Eliges, eliges.